¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Das Cheneco Show Así es mi gente, no les dije, pero le cambié el nombre a mi entrada de los videos de YouTube Digo mi entrada porque no se lo he cambiado todavía al canal, pero sí se lo voy a cambiar Y nada mi gente, en esta ocasión tú me lo pediste, tú me lo pediste 500 veces Y me dijiste, Cheneco, quiero que hagas una video reacción de los chicos cocinando Así que no quiero hablar más, y vamos allá de una vez Ok, aquí vemos a los muchachos cocinando, vamos a ponerle a ver si tienen sus títulos porque yo no entiendo ni peo Ok, ahora sí Ahí se están matando los muchachos, de cuántos huevos le ponen a la harina, ¿no? Tres cucharadas de agua No, 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 Eric, ahí no dice eso, lo vas a dañar, dije que lo vas a dañar Bárbaro, se le vea a los muchachos que nunca le han puesto la mano una cuchara para cocinar ¿Qué le echó Joel? ¿Qué le acaba de echar a Joel? ¿Qué le echó vinagre o aceite? ¿Qué fue lo que le echó? Bueno, por lo menos se ve como un chocolate, se ve bueno, ahí se ve bueno la vaina Eso se ve genial bueno señores no sé lo que los muchachos están haciendo pero se ve buenísimo buenísimo se ve y la cocina que se usa para divertirse sabes que las cosas malas pero aún así ya lo que dice richard eso parece budín de chocolate miren esto otro ingrediente especial miren cómo va la pizca de sal ese tipo que cuando richard hizo esto quizá ese tipo siempre sale en instagram preparando carne y un montón de cosas el tipo que pusieron después de richard ese tipo yo me muero de la risa con él y cristo fervéle definitivamente es uno de los más divertidos de ciencia eso es seguro entonces entonces es hora de sacarlo del horno es tiempo de revisar vamos a ver vamos a ver que lo que vamos a ver cómo quedó eso guau pero quedó súper bien no pero chico denme un poquito porque eso quedó bien eso nada más hay que poner un poquito de crema por arriba y está nítido pero nítido 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 eso se ve bueno yo me comería ese queque con una batida de plátano porque me gusta la batida de plátano con leche y un queque así de chocolate uy 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 riquísimo dime tú con qué te lo tomaría dímelo 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 aquí en los comentarios bueno según lo que dice richard está buenísimo dices richard vamos a ver lo que dice escrito fervéle también dijo que le gusta ay mira yo creo que le está poniendo crema entre sadiel y joel y porque el de yo quedó mejor y esto fue un pequeñito 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 vídeo de ciencia o cocinando hay yo creo que ese vídeo más largo no sé si es más largo porque aquí veo que fue un poquito nada más y nada mi gente simplemente para que vean mi reacción de simplemente para que vean una pequeña reacción mía de los chicos cocinando y de verdad que se veía buenísimo ese queque de chocolate a la ugi le encanta el chocolate así que ciencia o para la próxima mándenme un pedazo de queque de chocolate para acero a la ugi ya tú chávez da sienes con show ya tú chau y que no dan de verdad no perdón pero que parecen con la creta loca y no te toca la misma 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 rosa